Esto es Eni con más, con Eni Pichardo. Sé que es un poco difícil para ti, Noema, pero te voy a hacer esta pregunta. ¿Preparaste el secuestro de tu hija, quizás? Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos a esta nueva edición de Eni con más. Este lunes 25 de septiembre, deseándoles a todos un feliz inicio de semana. Este mes se cumplieron cuatro años de la desaparición de la pequeña Dulce María Alaves en Nueva Jersey. La niña tenía cinco años de edad al momento de su desaparición y ahora las autoridades revelaron una imagen de cómo se vería Dulce María a los nueve años de edad. Tras la publicación de esta imagen, las autoridades han recibido cerca de una docena de pistas en los últimos días. Hoy, Dulce María tendría nueve años y la nueva representación de cómo luciría ha ayudado a revitalizar la búsqueda. Antes de darles más información, me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Dulce María Alaves fue vista por última vez mientras jugaba con su hermanito Manuel, de tres añitos, en ese entonces, en un parque de Bridgestone, Nueva Jersey, a donde su madre, Noima Alaves Pérez, de 19 años de edad, la había llevado la tarde del 16 de septiembre de 2019. Noima estaba embarazada por tercera vez y, al momento de los hechos, estaba sentada en su auto junto a su hermanita de ocho años, joventía de los niños. Desde su desaparición se han realizado cientos de entrevistas y se han seguido docenas de pistas, pero el misterio sigue y las autoridades no han identificado a ningún sospechoso ni si ha realizado arresto por el caso. Actualmente se ofrece una recompensa de $75,000 dólares a cualquier persona que provea información que conlleve al hallazgo de Dulce María. El trabajo lo realizan agencias del orden locales, estatales y hasta investigadores del FBI. Una de las fuerzas de investigación más avanzadas del mundo, pero todavía no se sabe ni qué le pasó a la pequeña, quien nació en Estados Unidos y es de raíces mexicanas. Tras reportarse su desaparición, se emitió un alerta Amber y se inició un rastreo frenético sin resultados. Y algo totalmente lamentable e increíble, no había cámaras de seguridad en el área de juegos donde desapareció. A finales de 2019, los expertos comentaron que casos como este son raros y advirtieron que podría tomar meses o más para obtener respuestas, porque los niños crecen y cambian físicamente. A lo largo de la misteriosa desaparición, el FBI ha enfatizado que cualquiera que haya estado en el área ese día o tenga algún dato que aportar, puede y debe presentarse sin ningún temor, quizás por su estatus migratorio. Y algo interesante, en agosto de 2020, un agente especial del FBI teorizó que Dulce María probablemente fue secuestrada por un extraño en un crimen de oportunidad, o sea, sin planificación. Como ya les dije, tras la publicación de una imagen virtual progresada de cómo habría cambiado el rostro de Dulce María, las autoridades han recibido casi una docena de pistas, pero estas no han arrojado respuestas hasta el momento. La nueva imagen fue presentada por el National Center for Missing and Exploited Children. Las nuevas pistas se originaron en el área del condado Cumberland, donde desapareció, y alrededor de la región, incluyendo Pensilvania. El jefe de la policía de Bridgestone dijo que la mitad de estas pistas fueron posibles avistamientos y la otra mitad fueron solo información. Una de esas pistas resultó ser falsa, mientras que otras aún están siendo investigadas. A través de un comunicado, la fiscal del condado Cumberland, Jennifer Webb McRae, dijo que no tienen pruebas que confirmen la muerte de Dulce María, por lo que tienen la esperanza de que todavía está viva y que lograrán resolver este rompecabezas. Por ello, no se descarta nada. En Icomás, siempre con los protagonistas. El año pasado tuve la oportunidad de conversar en exclusiva con la madre de la niña, quien al momento de los hechos no tenía la custodia de la pequeña. Me gustaría que vean la entrevista que le hice a Noima Álaves Pérez. De nuevo, la entrevista la hice el año pasado, pero las respuestas y la actitud de Noima me parecen súper interesantes. Acá la tienen. Noima, gracias por tu tiempo para En Icomás. Gracias a ustedes. Noima, ¿qué me puedes decir de estos tres años? ¿Cómo ha sido esto para ti? Pues, la verdad, muy difícil, tanto para mí y para mi familia. Todavía aún no podemos creer que mi hija Dulce aún sigue desaparecida después de tres años. No se sabe nada de ella. ¿Qué te han dicho las autoridades? Que ellos siguen investigando, que ellos siguen teniendo CEPs, pero de que siguen investigando y que no, el caso no va a cerrar hasta que buscan el responsable, el culpable. ¿Qué tan frecuente vas a consultar a los investigadores? Cada, este, dos semanas. ¿Y qué me puedes decir de aquel 16 de septiembre de 2019? Pues, ese día estaba yo en el parque y era un día, estaba haciendo calor y fui con mis hijos. O sea, decidí llevarlos al parque junto con mi hermana y cometí el error de estar en el carro con mi hermana y dejar a mi hijo, que de ese tiempo tenía tres años y mi hija cinco años. O sea, ¿te quedaste en el auto con tu hermana? Sí, y permití dejar a mi hijo y a mi hija al parque. ¿Y por qué tomaste esa decisión? Porque nunca ha pasado algo así, pues, yo con confianza dije, los voy a dejar ahí, porque también como no vi a nadie, no estaba ahí. Y pues dije, nomás ellos van a jugar ahí, mientras te ayudaba a mi hermana con su tarea. Estaba en el parquedero y ahí como se miraba un poco el parque, ahí pude yo verlos, pero después, cuando pasó un poco tiempo, ya no los vi. ¿Había más personas en el parque, especialmente en esa área? Había dos muchachas y unos niños en el básquet, pero de ahí ya no vi más personas. ¿Lograste hablar con esas personas? No, la verdad no, porque estaba muy preocupada buscando por mi hija y para hablar con ellos, pude. ¿Y qué hiciste cuando notaste que ya Dulce María no estaba? Pues, me puse a buscar, me puse a buscar por donde sea, porque pensé que a lo mejor ella estaba jugando a las escondidas y me vio, desde que ella me vio y se escondió. ¿Te dijo algo el niño de si vio algo raro? Pues, en ese momento, él no podía hablar bien, solo hacía señas o así simple, solamente apuntaba atrás de los edificios. Dicía Dulce y ella nomás apuntaba, hacía todo. ¿Qué pasó por tu mente al notar que ya la niña no estaba? Pues, dije, Dios mío, no puede ser que no aparecen mi hija si aquí no pasa nada. Dije, de que ella, ¿dónde estará? ¿Dónde se metió? A lo mejor se perdió algo. Y ahí es cuando dicen, voy a llamar a la policía para que me ayuden a encontrarla rápido. ¿Piensas que ella sigue viva y que quizás está en New Jersey o piensas que está en otro estado? Yo, la verdad, no sé. No tengo idea. ¿Cómo avanza la investigación? ¿Qué se ha sabido hasta el momento? En realidad, yo no sé. Ellos no me dicen detalles o cómo va la investigación. ¿Preparaste el secuestro de tu hija? No, yo nunca haría eso. ¿Tuviste algo que ver con la desaparición de la niña? No. ¿Te has sometido a algún polígrafo? Este, sí, en el pasado. ¿Y los resultados, cuáles fueron? Nunca me los dieron. Sé que las autoridades una vez hasta te vincularon con la misteriosa desaparición de Dulce María. ¿Por qué fue eso? Porque creo que, como yo sé que muchas madres ven que lloran, que ponen, lloran por sus hijos y creo que no vieron eso de mí. Creo que por eso también luego me dicen que por qué no lloras que lo otro. Hasta te han vinculado con el caso. ¿Por qué piensas que lo han hecho? Yo creo que porque yo antes salía mucho, como aquí es un pueblo bien pequeño y todo, miran y salía mucho antes, fumaban, tomaban y pues yo creo que eso es lo que piensan así de mí. Yo también, yo he visto muchos padres aquí, que también hace, pero tampoco, yo no digo nada, yo no juzgo y a mí sí me juzgan. Yo sé que cometí un error, pero yo nunca le haría daño a mi hija. ¿Tu ex novio, tienes sospechas de él? Este, no. ¿Qué tal cuando las autoridades lo arrestaron? Tengo entendido. Este, en ese tiempo él no estaba aquí, estaba en un trabajo por Pensilvania y pues allí pues el que fue a interrogarlo, pues no sé qué pasó y de allí lucharon con migración. ¿Qué tal el padre de la niña? Este, de él, yo no sé, la verdad nada, simplemente, yo nunca anduve con él, solo pasó algo así. Después de la desaparición de la niña, ¿no has tenido contacto con él? No, al principio sí, pero ya después, este, ya no hablaba, ya no dice nada, ni él, ni su familia. Tengo entendido que las autoridades publicaron una foto de cómo la niña se vería hoy en día. ¿Piensas tú que esta imagen es la correcta? ¿De que así se vería la niña? Yo la verdad no, no creo que así se mira a ella, porque la cara se ve que cambió mucho y no creo que mi hija cambiaría mucho su cara en dos años. Porque Manuel en dos años cambió bien poco su cara, no mucho. Noema, te agradezco muchísimo tu tiempo para él y con más. Muchas gracias a ustedes. Como les informé, al momento de su desaparición, la custodia de la niña la tenía su abuela, Norma Pérez. Pero esta tarde, la pequeña andaba con su madre, Noema, una adolescente de 19 años de edad, nacida en los Estados Unidos y en ese entonces embarazada. Además de Dulce María, hoy Noema tiene tres hijos, Manuel de 7 años, Estrella de 3 y Hope de 2. El padre de Dulce María vive en México y ha sido interrogado sobre el caso. Los investigadores han dicho que la niña fue subida a una camioneta roja por un sospechoso, descrito como un hispano, de entre 5 pies 6 pulgadas y 5 pies 8 pulgadas de estatura, con una complexión delgada y acné en la cara. La única persona detenida en este caso ha sido el entonces novio de Noema, un inmigrante mexicano indocumentado que no fue acusado por este caso. Se dice que seis meses después de su desaparición, a principios de marzo de 2020, Dulce María fue supuestamente vista en Ohio. Pero las autoridades desmintieron esta información y en octubre de ese mismo año, funcionarios de Nueva Jersey negaron los rumores que circularon en las redes sociales de que la pequeña había sido encontrada muerta. El FBI continúa su minuciosa búsqueda, por lo que sigue pidiendo a cualquier persona con información que escriba al sitio web de la organización o que llame a la policía al 911 o al 1-800-CALL-FBI, el número 1-800-225-5324. De nuevo, las autoridades federales han pedido a las personas proveer información sobre este caso sin ningún temor, quizás por su estatus migratorio, ya que el caso no tiene nada que ver con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés. Y bueno, pues así termino esta edición, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Nos vemos mañana en otra edición de Eni con más. Un breve informativo, siempre con la verdad. Un breve informativo, siempre con la verdad.